Hoy estaremos hablando de la iglesia de Sardis. Todas estas iglesias quedaban en esa Asia Menor. Todas no estaban tan lejos, pero lo interesante es cómo Dios abrió. En la Biblia tenemos en Hechos de los Apóstoles, otro a iglesias, Corintios y demás. Sin embargo, Dios se puso para estas iglesias. ¿Por qué? Porque necesitaba saber un prototipo de personas que somos cada uno de nosotros y que podamos entender a través de todos los tiempos quiénes somos como iglesia del Dios Altísimo. En dos maneras. Uno, a nivel personal. Y dos, a nivel congregacional. Por eso el mensaje de Apocalipsis, capítulo 3, 1 al 6, nos dice de esta manera. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la forma de estar vivo, pero estás muerto, estás muerto. Entonces te dice en el 2, despierta. En la Reina Valera dice, sé vigilante, fortalece lo poco que te queda porque hasta que quede, hasta que está a este punto, hasta que estés a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y retenlo con firmeza. Arrepiéntete, te dice el Señor, y regresa a mí. Guau, qué punto tan importante esto, que Dios en todo momento está queriendo que nos arrepintamos y que regresemos nuestro rostro a Él, que es el Padre de la gloria. Si no despiertas, vendré, fíjate lo que te dice, si no despiertas, vendré a ti y te reprenderé cuando menos lo esperas, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunas de las iglesias de Sardis que no se han manchado con la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida. Me llama la atención, nunca borrará sus nombres aquellos que vencieren del libro de la vida. Bien interesante esto. Sino que anunciaré delante de mi Padre y de los ángeles que ellos me pertenecen. O sea, está abogando por nosotros. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Como les decía ahorita, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y hoy estamos hablando de este mensaje que Dios le entregó a la iglesia de Sardis. Veamos cuáles son las características que el Señor les dio a esta iglesia para que estos días y para estos tiempos, ¿qué debe hacer este tipo de iglesias? Aunque existieron en el pasado y hoy día pueden estar en ruinas la ciudad o simplemente aquella que cuando el apóstol Juan escribía, estaban pasando por alguna circunstancia. Pero hoy día muchos ya están en ruinas esa área que él escribió y han hecho cosas nuevas en la ciudad o simplemente no han tenido el mismo empuje que tenían en el pasado. Jesús en esta área del libro de Apocalipsis nos está hablando su último mensaje y a mí me llama mucho la atención que Jesús está hablando del último mensaje. Porque después de este mensaje que habló en el libro de revelaciones, el Señor lo habló todo y luego se cerró ese libro, se puso un sello como antes colocaban el sello y más nunca se puede colocar una coma, una palabra extra. No hay última revelación mi hermano querido, todo está escrito en el libro de revelación, en el libro de la Biblia y en el último mensaje lo podemos ver claramente lo que era su deseo para este último tiempo. Sardis significa sobreviviente, esta era de la iglesia muerta que crecía en el poder del Espíritu Santo, por eso Cristo se presenta como tiene los siete espíritus en su mano, los siete espíritus de Dios, el mismo Cristo presentándose de esa manera. Como creyentes debemos cuidar que no estamos viviendo una religión nada más, porque este es el problema que sucede, muchas veces estamos viviendo en una religión y aquí no se trata de religión, se trata simplemente de reino y de establecer una relación de Él con nosotros. Y el hombre ha dañado esta historia colocando la religiosidad y dañando el contexto de lo que quiere decir el Señor para estos tiempos y para todos los tiempos. Dice la palabra en Romanos 8.11 porque estamos hablando que Él lo que necesita es que estemos llenos del Espíritu Santo de Dios para que verdaderamente nuestra sangre esté viva, nuestro espíritu esté vivo. Porque cuando habla de la iglesia que está muerta pero está viva, lo quiero explicar esto para que lo puedan entender, ¿cómo así que la persona está muerta y está viva? Simplemente está muerta, simplemente está muerta en el Espíritu, no tiene ese avivamiento en el Espíritu, simplemente vive por vivir. Tú puedes ver por ejemplo una noche estrellada, puedes ver la luna y todas esas estrellas lindas, todo el firmamento, pero muchas de esas estrellas han dejado de existir hace muchos años. Y pueden calcular el tiempo en años luz porque es la medida más grande que puede existir, sin embargo hay mucha luz que tú estás viendo que ya no existe, pero sin embargo estás viendo la luz. Así son este tipo de iglesia que muchas veces estamos viendo, acuérdate de lo que les estoy explicando, puede ser para ti o para la congregación donde tú estás. Existen, pero no existen físicamente y muchas veces están muy bonitos o muy bonitas por fuera, una alabanza espectacular, una predicación espectacular, pero el problema es que no hay Espíritu Santo en muchos lugares, aún en nuestro propio corazón. ¿Lo entiendes? La palabra en Romanos capítulo 8 verso 11 nos dice de esta manera, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida, oye esto, también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Entonces, ¿quién es el que nos da la vida en el Espíritu? El Espíritu Santo, termina la palabra, por medio del Espíritu que habita en ti y que habita en mí. Es la única manera que podemos ver vivificado el Espíritu Santo en nosotros para no dejar de, para no ser una iglesia muerta, iglesia acuérdate, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Para no ser una iglesia avivada, nosotros, el Señor lo que quiere es que seamos avivados. Por muchos siglos, por mucho tiempo hubo mucho acartonamiento en la iglesia de Cristo, pero Dios quiere cambiar todo esto. Por eso el Señor quiere que el poder del Espíritu Santo de Dios viva permanentemente en nosotros. Una iglesia avivada, una iglesia llena del Espíritu Santo, tú la puedes ver, tú la puedes sentir, no importa que estés ahí en tu casa, tú puedes sentir una iglesia que verdaderamente adora al Rey. No se trata de venir a cantar, no se trata de venir a tocar, eso lo puede hacer cualquier músico. Aún hay iglesias que colocan y contratan músicos por excelencia del mundo y lo traen para acá a tocar en el lugar santísimo, contaminando la casa de Dios. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta, porque Dios no está buscando ese tipo de músicos, de fama. Dios lo que está buscando es adoradores en espíritu y en verdad. ¿Lo quieres entender? Eso es como Dios quiere para estos tiempos, adoradores, no músicos, no cantantes. Hermano, hermana que escuchas, es tiempo ya de entender aún. Le hablo a los adoradores, a los que están en los púlpitos y yo digo púlpitos porque no solamente me están escuchando, los de esta casa. No te subas a una plataforma sin antes no haber estado en la presencia del Padre. Tienes que estar en la presencia del Padre para que Él te dé la vitamina del Espíritu Santo de Dios. Sangra y por toda tu sangre comienza a correr el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú te subes y cantas hay poder del Espíritu Santo, hay poder de la palabra, hay poder en todo lo que hagas. Porque no eres tú, es el poder del Espíritu Santo avivando tu vida, avivando tu corazón, porque es que Él lo dice claro en Romanos. Él es el que vivifica, el que te da, el que te entrega. Por eso lo importante para esto es que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesita el Señor para estos tiempos. Entonces cuando estamos hablando de la iglesia de Sardis, que era una iglesia que nació muerta, tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias nacen muertas? Yo les voy a explicar detalladamente esto en el día de hoy y aquí no nos vamos hasta que podamos entender exactamente porque eso es lo que se está viendo en el día de hoy. Tiempos, lugares, momentos, pero ¿y el Espíritu Santo dónde está? Hermano, donde tú estás en tu casa, cierra tus ojitos ahora y dile Señor, yo te pido escuchar esta palabra a través de tu Espíritu. Yo te pido Señor, que ese que habla no sea Él, sino tú a través de esa persona Padre. Yo te pido que mi alma, mi cuerpo, mi espíritu y todo lo que está a mi alrededor en esta casa se convierta en templo del Espíritu Santo de Dios, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Gloria a Dios. De esa manera es diferente, mi hermano querido. Light Church no será una iglesia muerta. Light Church no será esa iglesia que habla Sardis. Light Church, le he pedido a Dios siempre que me muestre más allá de lo que mis ojos físicos puedan ver para poder exhortar, para poder hablarle a las personas y decirle lo lindo que es estar en el poder del Espíritu. Pero veamos primeramente el contexto histórico y geográfico de esta iglesia para que podamos entender todo esto. Esta iglesia o esta ciudad donde nació esta iglesia, hace 700 años antes que la carta de Juan vaya escrita, Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. O sea, era una ciudad prominente, una ciudad grande, poderosa. Además, la posición que ocupaba le había convertido en una activa ciudad comercial. O sea, había comercio a la lata, como la otra que hablábamos el domingo. Pero esta era poderosa porque tenía plata, había dinero. A lo que hay añadir enormes cantidades de oro que se extraían de un río cercano que estaba a la ciudad, las pepitas las cogían y ahí en esa ciudad fue donde se plantó por primera vez, se aculló las monedas de oro. Ahí nació todo. El rey era uno de los más poderosos. Se llamaba Creso, ese rey de esa ciudad. Sin embargo, en los momentos de escribirse el Apocalipsis, en esa gloria del pasado, esa gloria que habían tenido había desaparecido ya para el tiempo de Juan. Pareciera que la facilidad con la que Sardi podía enriquecerse era la razón de su debilidad. Y a mí me llama la atención esta parte. La razón de la debilidad posiblemente era la facilidad que Sardi podía enriquecerse. Déjame decirte algo. Yo no sé si te está hablando el Señor hoy, pero muchas veces nacimos con que Dios nos quiere bendecir, seamos como seamos, porque quiere probar nuestro corazón. A unos se los quiere probar de una manera y a otros de otra forma, porque los quiere reyes y sacerdotes para los últimos tiempos. Sin embargo, te comienza a bendecir y a bendecir simplemente por su gracia, por su favor. Te comienza a bendecir de una manera especial y tú ni siquiera, porque sabes que las bendiciones son simplemente dadas por Dios por gracia y por esa misma gracia y favor que hacía en Sardis, la bendijo y la bendijo y la bendijo con mucho dinero. ¿Pero qué pasó ahí? Eso se convirtió en una debilidad para esa iglesia. Como hoy día, cuando el Señor, aún sin conocerlo, aún sin entenderlo, aún sin ser fiel con Él, te comienza a bendecir y a bendecir y a bendecir, económicamente, hablando aquí. Sin embargo, en ese momento, tu corazón, como la lucha permanente es entre la carne y el espíritu, y la carne siempre tiende a la carne, y como la carne siempre tiende a la carne, comienzas tú a no necesitar de Dios, a no necesitar tanto de una oración, porque lo tienes todo y cuando tú lo tienes todo, dices, pues ya no necesito tanto estar en la presencia de Dios, ya no necesito tanto ir a la casa de Dios, ya yo no necesito servir, porque ya ahora no tengo tiempo para ir a la iglesia, es que mis trabajos, es que estoy tan ocupado. Entonces, como estoy tan ocupado, ya a quien me dio la gracia y el favor, se la quitamos. Y déjame decirte algo que esto es interesante, porque Sardis estaba, era una ciudad amurallada, una ciudad que estaba en una colina, en la altura de una colina, y la muralla cerraba toda Sardis. Entonces, pongamos la foto para que la puedan ver, si tú te das cuenta, mírala, estaba en una colina completamente, o sea, ¿cómo podías subir a la ciudad? Era casi imposible subir a la ciudad, porque todo estaba cerrado, y como era una colina, como una meseta ahí arriba, era imposible, ¿verdad? So ellos se sentían comfortable, se sentían felices, se sentían como que bien. Lo mismo cuando nos sentimos, cuando tenemos en la cuenta de banco, un montón de ceros, correcto, nos sentimos, ah, qué corona, ni qué corona, yo tengo para vivir unos siete años más. ¿Sí me entendiste? Gloria a Dios, por los que pueden hacerlo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque se sienten cómodos, felices, el problema es que cuando tú te sientes cómodo y feliz, es cuando tú ahí te debilitas, te debilitas con el Rey, y pierdes la conexión del Espíritu Santo de Dios en tu vida, y si tú la pierdes como sacerdote o como la mujer que edifica el hogar, entonces tus hijos también la pierden. Entonces tu hogar simplemente es un momento de religiosidad cada domingo para ir a la casa de Dios, pero no hay pasión. Lo que Dios quiere para ti es pasión, mi hermano querido, pasión por Él. Si no hay pasión, no hay Espíritu Santo. ¿Sí entiendes eso? ¿Qué pasó en Sardis? Lo que pasaba es que como se sentían constable, comenzó a tranquilizarse, todo bien, dormían plácidamente, no había problemas de a las cuatro, a las tres, de levantarse, ¡ay, no he pagado la luz! ¡Ay, no he pagado esto! ¡No! Ellos estaban cómodos, tenían dinero, pero llegó un momento que la comodidad se les convirtió en un problema, porque la conexión con Dios se perdió, ¿verdad? Y al conectar, esa conexión se pierde, en ese momento hay grietas, grietas que se abren y por esas grietas sube Satanás. Mira, déjame decirte algo que pasó en Sardis. En aquella época, estamos hablando de 500 años antes, 700 antes que escribiera la carta, este rey y esta ciudad estaba cómoda y resulta que fue conquistado, ¿se acuerdan de Ciro? Aquel que pasó del reino de Babilonia al reino de Persia. Ciro, aquel que libertó al pueblo de Israel para que se ubiquen. Ciro estaba sitiando la ciudad pero no había podido por la manera que era la ciudad. Sin embargo, había un soldado que estaba caminando por encima de la muralla muy tranquilamente, era un vigilante. ¿Sabe lo que es un vigilante? Nocturno. El hombre estaba tranquilo y la ciudad dormía como nosotros cuando tenemos dormimos. Entonces, se le cayó el casco a este soldado. Se le cayó, imagínate esa muralla que se le cayó un casco por ahí, se perdió. ¿Cierto? Pero el soldado no quiso porque era un problema sino se presentaba sin él y le tocó buscar la forma de cómo bajar. Ellos tenían una manera de cómo bajar por esa muralla que era impenetrable, una ciudad impenetrable. Pero ellas tenían la manera de cómo bajarla y la manera era que había una grieta, una grieta que bajaba hasta abajo completamente al suelo en la llanura y por ahí el soldado bajó, cogió su sombrero y subió. Pero lo que no sabía es que había uno de los soldados de Ciro velando y cuando vio eso que hizo dijo aquí está la oportunidad. Ese es el diablo está buscando la oportunidad que abras una grieta en tu camino, una grieta para poder entrar. ¿Y sabes qué pasó? Que por ahí subieron los soldados, algunos, se metieron, abrieron las puertas de la ciudad y acabaron con Sardí. Estamos hablando de 700. Fíjate tú que no cogieron escarmiento porque muchos de nosotros nos pasan cosas, nos mandan enfermedades, nos quedamos sin dinero, he visto casos hasta de cáncer que ha sucedido y todavía no han querido convertirse a Cristo. Yo digo convertirse cuando tienes pasión, si no simplemente eres un cristiano nominal, un cristiano de nombre, no de pasión, de ganas de servirle a Dios con esa pasión, con esas ganas. ¿Qué pasó? Que pasaron muchos años y en el 200 con Antíoco pasó la misma historia, volvieron a renacer, volvieron a tener billetes, volvieron a tener de todo porque la ciudad era bendecida como este país es un país bendecido. ¿Pero qué pasó con este país? Bendecido de Dios, se han querido, gloria a Dios, que hemos retomado nosotros como pueblo de Cristo que no tenemos denominación, simplemente pueblo de Cristo, embajadores del reino de los cielos, estamos nuevamente tomando algunas riendas por este tiempo de este país. ¿Por qué? ¿En los 50 qué pasó con el país? Abandonaron la fe, abandonaron, se convirtieron casi apóstatas por completo y qué hicieron, quitaron Biblias, quitaron todo y creció una generación que no conocía a Dios, una generación tal vez como la mía, tal vez un poquito menos, un poquito más, que no conocía a Dios, solo la generación tras la generación menos lo conocían porque apartaron todo de los colegios, todo de las casas, el problema no le eches las culpas a la iglesia, no le eches las culpas al colegio de qué es lo que está pasando, échate las culpas tú mismo porque todo comienza en casa, si tú no haces las cosas en tu casa como debe ser, ¿sabes qué va a pasar? No es que el niño, no es que la niña, ay es que el niño quiere ir a la discoteca, gloria a Dios, ay es que el niño se quiere, no sé, se quiere rapar, bueno, eso no es pecado, se quiere tatuar, yo no sé, tantas cosas, apartándose de la palabra de Dios, apartándose de lo que dice la palabra, entonces la contaminación del mundo es muy fácil mi hermano querido, la contaminación es fácil pero tú tienes que hacer un cambio, tú tienes como padre que ponértelo, yo diría en mi lenguaje pantalones bien puestos y decir soy cristiano en mi casa y yo en mi casa serviremos a Jehová, no voy a abrir grietas si tengo o no tengo dinero, yo voy a mantener las murallas correctamente, no pastor lo que pasa es que ahora la música trams nice no salir embarazada a los 12 13 años nice y así sucesivamente te puedo enumerar una cantidad de cosas que pasa en el pueblo de Dios no allá afuera en el pueblo de Dios siendo entonces y convirtiéndose el pueblo de Dios en una iglesia muerta por dentro y viva caminando como te atreves mi hermano querido es el momento ahora de arrepentimiento por eso pasa lo que está pasando predicamos la palabra por muchos años la predicamos sí y la predicamos y la predicamos pero no sabíamos que íbamos a estar en dolores de parto ahora y vamos a seguir más en dolores más fuerte es el momento del arrepentimiento mi hermano querido la palabra es la que predica la palabra es la que habla y la palabra es la que te dice en el verso 2 de este de estos versos que estamos hablando de Apocalipsis 3 1 2 me gusta esta palabra que dice en esta versión despierta sé valiente y luego dice si no te despiertas vendrás de ti y te reprenderé cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón o de repente y vendré de repente aquí el Señor está hablando vendré de repente en esta ciudad vino de repente una catástrofe se les metió Ciro y las acabó se les metió Antioquio y las acabó y aquí hoy nosotros como iglesia del Dios viviente puede venir el tiempo de la última hora del Espíritu Santo de Dios que termina para comenzar la nueva era de la iglesia no sabes en qué momento te vas a ir hermano querido y es el momento ya de aterrizar de entender que estamos más cerca hoy día estamos más cerca mi hermano mucho más cerca de ese tiempo de su segunda venida él dice que vendrá pero cuando vendrá es posible que pueda venir y como tú estás en el momento que él venga por eso él te dice despierta despierta tú que duermes la ciudad estaba dormida si te das cuenta nosotros si estamos bien nos dormimos mi hermano y a veces el Señor tiene que darnos una para que podamos despertar fíjate que Jesús en el huerto de Gesemaní en esa oración cuántas veces tuvo que despertar a los discípulos y estaban con él estaban dentro de él o sea cerca de él perdón estudiamos la carta un poquito más profunda dice Apocalipsis 3 1 en la nueva traducción viviente escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis este es el mensaje que aquel que tiene el espíritu de Dios de siete aspectos o siete espíritus me gusta lo de siete aspectos después se lo explico y las siete estrellas y vamos a entender esto aquel que tiene el espíritu de Dios de siete aspectos en griego la palabra siete aspectos significa los siete espíritus de Dios pero como así que siete espíritus si nada más hay uno solo dirías tú siete espíritus de Dios son los siete aspectos en que se manifiesta el espíritu de Dios como más adelante podemos ver en Apocalipsis 3 1 de la misma versión yo sé todo lo que haces que tiene la fama de estar vivo pero estás muerto yo sé lo que estás haciendo detrás de la cama yo sé lo que estás haciendo detrás de vestidores yo sé lo que estás haciendo en tu casa yo sé lo que estás haciendo donde nadie te ve no te cubras Dios te está viendo no te cubras Dios te está mostrando mi hermano si vienes aquí recibe la palabra yo me he dado cuenta y me lleno de tristeza de ver como la palabra no entra por mucho que se la expliquen hay gente que no entra no entra pero Dios te está diciendo hoy y es mi oración permanente que esa palabra que dice siempre en cada verso en el Apocalipsis que dice el que tenga oído que oiga así termina esto el que tenga oído que oiga señores señoritas jovencitos es tiempo ya de oír la palabra de Dios no oír la predicación oír es que la entiendas la metas en tu cerebro la cojas y el Espíritu Santo que viva en ti diga eso no lo vas a hacer eso tampoco esto sí se la dejo ahí cuando tú tienes la manifestación de una iglesia vivada es importante porque en ese momento tú tienes fruto si tú tienes fruto del Espíritu Santo de Dios eres una iglesia vivada por ejemplo ahí donde estás en tu casa yo quisiera que miraras a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos y pregúntate ¿tienes amor? estamos hablando de Gálatas 5.22 23 ¿tienes gozo? ¿tienes gozo aún con este problema? ¿tienes paz? comienza con cada palabra y métetela aquí en la mente porque si no la tienes tienes que entrar tienes que entrar en la presencia ¿tienes paciencia? eso es difícil ¿tienes benignidad? oh my God ¿bondad? ok ¿fe? se pierde muchas veces ante estas situaciones mansedumbre oh gloria a Dios aquí todos somos de mansedumbre ¿verdad? sobre todo las mujeres gloria a Dios ¿sígan del tan? hágase un aplauso aleluya templanza bueno son manifestaciones frutos del Espíritu Santo una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo se manifiesta eso faltaba el Espíritu de Dios nos da vida dice la palabra en Romanos 8 1-2 por lo tanto lo que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados y ahora por estar unidos a Él el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos da libertad libertad del pecado y de la muerte del pecado y de la muerte a veces se está hablando muerte muchas veces entienden como una muerte física pero el pecado te da una muerte espiritual si eres libre de ese pecado estás libre de esa muerte espiritual y libre también de la muerte espiritual que venga para ti Dios no quiere eso Dios quiere que tú seas vivo ¿por qué? porque ese Espíritu Santo es el combustible para todo pero entonces viene una pregunta yo quiero que te la hagas en tu casa y la voy a decir detenidamente y está ahí ponle una foto ¿crees que el Espíritu Santo está obrando en ti? en tu vida estás lleno de amor de gozo paz paciencia benignidad fe mansedumbre templanza y gracia un cristiano lleno del Espíritu Santo sabe lo que está bien y lo que está mal sabe lo que es pecado y lo que no aquí no vienes con que no es que yo no sabía no si sabía si tienes el Espíritu Santo si no tienes que comenzar otra vez con las clases del instituto perdón las clases de la academia hay que comenzar de cero perdiste el año lo perdiste porque la palabra ahí se llama educativa por eso Dios entregó a los maestros en la casa de Dios para que el maestro vea quite el sucio y entre la palabra del reino y si no tienes que volver a volver hasta que te penetre pero déjame decirte algo hay gente que nunca le va a penetrar pero estos no viven en esta casa gloria a Dios dice la palabra que el Espíritu Santo es el maestro que hace entender las escrituras por eso cristiano lleno del Espíritu Santo tiene la habilidad de entender las escrituras definitivamente la iglesia le faltaba el Espíritu Santo a esta iglesia la iglesia desde hecho de los apóstoles cuando los apóstoles comenzaron era avivada hablaban y estaban todos metidos había un avivamiento poderoso fueron pasando escribieron toda la Biblia del Nuevo Testamento los apóstoles en el principio pero fue pasando el tiempo y se convirtió en una iglesia cartonada ¿por qué? porque en los diferentes lugares había avivamiento y en otros no fíjate que Éfesos avivó al resto de los que estaban al lado pero no hubo lo mismo en esta carta para esta iglesia de Sardis no hubo pero tengo algo para ti todo era condenación aquí no hubo tengo algo aquí todo lo que había para esta iglesia era condenación de nuestro Dios para ellos Cristo reprende a la iglesia acuérdate la connotación de los tres tiempos la reprendió en el pasado la reprendió ahora en el presente y la reprenderá en el futuro profético que tiene para la iglesia de Dios Apocalipsis 3.1 dice sé que todo lo que haces tiene la fama de estar vivo pero estás muerto así que dice yo dice yo sé todo lo que haces mi hermano querido el Espíritu Santo sabe lo que estás haciendo en cualquier lugar tienes que ser un verdadero cristiano tienes que serlo porque de otra manera no vas a ser salvo tienes la fama de estar vivo pero estás muerto no tienes comunicación con Dios no hay comunicación con el Rey de Reyes no hay los momentos esos activos con Él no lo hay te vas el domingo y vuelves a recordarte que hay iglesia el próximo domingo déjame decirte cuántos de nosotros yo les pongo mira en la casa de Dios yo he tratado como pastor por la responsabilidad de las estrellas que Dios ha entregado para esta casa yo he tratado y es mi responsabilidad es de llevarte alimento a tu casa esa es mi responsabilidad cada domingo que tengas un alimento verdadero la palabra de Dios aquí no se trata de revelación se trata de palabra de Dios cada domingo mi responsabilidad es que en la semana tengas un devocional en tu casa ese alimento que te estoy entregando toda la semana porque es mi responsabilidad y de mi esposa que ustedes tengan alimento no para que vayas al McDonald's al Berge King a otro no no se trata de buscar alimento allá afuera cuando tú tienes buen alimento en tu casa no pastor es que Francisco Pérez Roberto Torres en el mundo de la música se puede pero el alimento es muy importante porque puede venir contaminado de este tipo de iglesias hay iglesias que parecen buenas pero no lo son lugares lindos alabanza hermosa predicación déjame decirte que una alabanza como les hablaba ahorita puede ser de músicos del mundo como hoy día pasa en iglesias muertas pueden haber un tremendo vendedor que lo coloquen a predicar y te va a vender evangelio pero no de la manera que debe ser si entendiste sin presencia esa persona puede ser cautivadora y una cosa es ser una de las o sea que la persona sea encantadora o que sea unción del Espíritu Santo de Dios la encantadora te va a encantar y te va en el encanto a convertirte en una iglesia muerta porque no hay Espíritu Santo no hay presencia no hay oración antes de subirse al púlpito simplemente es un speech he visto aún iglesias que la gente va porque y me han dicho a mí pastor me tengo que ir de aquí porque yo lo que necesito es que me motiven para tener fuerza para el próximo en la semana es que verso a verso y verso a verso eso me cansa eso ni lo entiendo yo lo que necesito es motivación que me sienta psicológicamente bien y más con este problema de encierro y demás yo necesito es motivación no necesito palabra estás muerto estás muerto como iglesia se necesita es palabra de Dios porque la palabra es la que cambia la que transforma esa es la palabra de Dios la que cambia y transforma por eso Romano lo dice es la metamorfosis de un cristiano y transformaos en el poder del espíritu en el poder del espíritu es como funciona pero si no estás vivo pero estás muerto eso es lo que pasa con este tipo de iglesias aquí no se trata de predicador o de o de cantantes mi hermano se trata de alabanza que adore al rey se trata de palabra que llegue hasta los tuétanos y cambien dos tu vida esa es la palabra que se necesita para estos tiempos más el problema es que la iglesia se ha dejado contaminar y esto no viene de ahora mi hermano querido fíjense que Roma por el imperio fue una de las iglesias más grandes más creció pero se acartonó y cambió su manera verdadera que nació en hechos de los apóstoles hicieron cosas de hombre más no cosas que Dios quería que se hiciera se convirtieron en cristianos denominacionales no en cristianos de verdad de revelación de la palabra de Dios no había espíritu santo había simplemente vamos a bautizar a los niños vamos a comunión a los niños vamos a esto y esto servicio social si entiendes pero llegó la reforma con martín lutero que tremendo la iglesia wow palabra y solo palabra espectacular y empezamos a leer las escrituras porque la palabra es la que hablaba pero donde estaba el espíritu santo déjame decirte que la palabra es el motor pero necesita la presencia del espíritu santo de Dios para aprender el motor para que ese combustible convierta la iglesia en una iglesia renovada no reformada ¿me entiendes eso? eso es lo que quiere el Señor iglesia renovada transformada en el poder del espíritu santo de Dios la pregunta es ¿por qué muere una iglesia? Gálatas capítulo 1 6 nos dice esta palabra Gálatas 1 6 nueva traducción viviente estoy horrorizado de una de ustedes están aparent perdón estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo están siendo o siguiendo un evangelio diferente que aparta de ser buena noticia esto es una palabra tremenda wow hay que escudriñar las escrituras y entenderlas bajo este concepto ¿por qué? porque la iglesia se había apartado la iglesia estaba cartonada en la reforma hubo palabras sí pero se contaminaron ¿por qué? porque la guerra entre una cosa y la otra nació una nueva iglesia protestante luterana pero al final cayeron en lo mismo acartonadas simplemente de coritos y demás pero sin presencia del Espíritu Santo de Dios por eso Dios necesita cada día que cambiemos dice Galatas 1.10 queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente sino el de Dios si en el objetivo fuera agradar a la gente no sería un siervo de Cristo eso habla el Espíritu Santo a través de este apóstol entonces ¿qué pasa con esto? si esto es así fíjense lo que pasó con la iglesia de ese tiempo de la reforma esa iglesia se convirtió en que tenían que eso en alemán tenían que estar con el gobierno y cayeron en la misma jugada de Satanás gloria a Dios que Dios un día vivó la iglesia y comenzó el Espíritu Santo a ejercerla y convertir nuevamente a la iglesia como hoy día existe iglesias llenas del Espíritu Santo de Dios y no muertas sino vivas porque lo que hace la vivencia es la verdadera palabra de Dios vemos hoy día respuestas en las congregaciones que dicen de esta manera estoy aquí o allá porque me dan palabra de aliento y predican motivacionalmente y eso me gusta no me importa muchas veces escuchar los versos bíblicos sino palabra motivacional hay congregaciones que traen motivación motivadores mundanos he visto en congregaciones que han traído un motivador para la casa de Dios que es esto en donde estamos cayendo en estar muertos pero vivos aparentemente la pregunta que surge es has conectado a tu hijo en las clases bíblicas los domingos en los cultos te has conectado tú o todavía en tu casa llegas tarde si tienes para llegar tarde a la casa de Dios Dios te ha dado una oportunidad para que vayas y no tengas que coger bus ni nada sino del cuarto a la sala y si todavía llegas tarde entonces estás convirtiéndote en una iglesia muerta y déjame decirte que es así porque si ni aún en tu casa puedes conectarte a la hora entonces estás grave pero eso no es aquí gloria a Dios la otra parte de la iglesia es el legalismo también daña porque el legalismo todo en exceso es malo si te vas a este lado el libertad y libertinaje está mal y si te vas al legalismo estás mal Dios es un equilibrio en la cruz del calvario Dios quiere simplemente que seas un cristiano un creyente conectado con el Espíritu Santo dice Lucas capítulo 6 verso 26 hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían los padres con los falsos profetas ten cuidado cuando hablen muy bueno y estés conectado con la curul de arriba del gobierno y demás eso no es que sea malo es la manera como tú lo haces la iglesia de los primeros tiempos le pasó y cambiaron como se muere la iglesia también no asistiendo iglesia tú como persona Hebreos 10 25 dice no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlos algunos sino animemos unos a otros con la mayor razón ahora que vamos que vemos que aquel día se acerca y se está acercando cada día más hermano querido se está acercando se está acercando y es tiempo ya que esa palabra que dice el Señor y las siete estrellas tenía siete estrellas a continuación podemos ver que las siete estrellas que recordamos eran los ángeles de las iglesias o sea los pastores los ministros que llevan la palabra esa eran las estrellas que él hablaba en Apocalipsis 1 20 las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias por eso nosotros tenemos una responsabilidad grande y Dios nos pedirá cuenta de si matamos la iglesia o la mantenemos avivada con el carbón encendido de la palabra de Dios y del Espíritu Santo como fuego y aquí no se trata de que de que de que ladremos de que agarremos los pelos y no no se trata de eso se trata simplemente de la llenura del Espíritu Santo de Dios en tu vida para que seas la iglesia transformada no como la de Sardi que aunque Dios te entregó muchas cosas se abrieron grietas y dañaron todo por eso Dios está llamando al arrepentimiento mi hermano querido Apocalipsis 3 2 3 dice fortalece lo poco que queda porque hasta lo que queda está pronto para morir porque había un remanente en la iglesia que estaba bien un remanente que oraba un remanente en toda iglesia hay un remanente mi hermano querido en toda iglesia hay ese remanente y ese remanente es el que tú tienes que mantener ahí pero resulta que si el remanente no es avivado también se contamina y por eso dice que está a punto de morir en Sardi y está a punto de morir ahora por eso necesitamos avivar ese carbón encendido y decir despierta porque el vigilante se durmió el vigilante dio una apertura para que entraran el enemigo hoy Dios te está diciendo no abras no abras porque lo que viene es malo dice 1 Pedro 5 8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente rugiente está buscando a quien devorar para la gloria de Dios y para su gracia definitiva Dios quiere para estos tiempos que vuelvas tu rostro y llegues nuevamente a esa iglesia que está buscando pura y sin mancha hay una promesa para los vencedores sin embargo hay algunos en la iglesia de Sardi que no se han manchado de la ropa de la maldad ellos caminaron conmigo vestidos de blanco porque son dignos todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco nunca borraré sus nombres en el libro de la vida nunca borraré sus nombres del libro de la vida y si no lo va a borrar él tú no lo vas a borrar mi hermano querido y si no lo va auerdo